tenemos novedades interesantes acerca del sistema retrobat y es que si hace apenas unas semanas estábamos hablando de la versión 5.3 ahora ya damos el paso final a la versión 6.0 en forma de beta testing no os puedo dar muchos detalles ya que el equipo de retrobat me lo ha pedido de manera explícita pero si os voy a contar lo que sé hasta ahora no me lo llevas así que sin más dilación empezamos pues si tengo información en forma de vídeo muy corto de hecho incluso he pensado si era una mejor opción hacer un short aunque como el alcance de un short es muy limitado y concreto en el tiempo he preferido hacer un pequeño vídeo informativo hace unos días contacto conmigo el equipo de retrobat y me consultó si quería participar como beta tester en la nueva versión de retrobat retrobat 6 recordar que desde hace ya bastante tiempo años diría yo estamos haciendo vídeos acerca de retrobat desde la versión 3.1 pasando por la 4.0 y ya en sus más rápidas y consecutivas versiones a partir de la 5.0 pues bien ya iba adelantando en la versión 5.2 que era probable que esta fuera la última versión intermedia antes de la versión 6.0 y salió la versión 5.3 pues ahora sí que sí el próximo paso natural de la versión 5.3 es la versión 6.0 y actualmente está en fase de beta una beta cerrada que nos han suministrado pues a un grupo concreto de gente que hemos ido realizando contenido acerca de este sistema de emulación para windows en cuanto a los detalles del change log no tengo dicho paquete de cambios con lo que no puedo comentar gran cosa además de que me han concretado de que no sea explícito y no destripe mucho lo que está por venir ya que de todas maneras esta es una versión provisional inestable y la versión final puede cambiar ligeramente o bastante o de manera sustancial respecto a lo que ahora mismo se está compartiendo ahora mismo en este momento estoy básicamente pues introduciendo todas las plataformas en este nuevo retro 6.0 versión inestable o versión beta y me queda por configurar bastantes plataformas sobre todo las stand alone que son las que más curro pueden tener así que bueno pues iré viendo qué tal funcionan he visto ya algunas novedades en forma de pues nuevas plataformas son nuevos sistemas que se incorporan en este retro 6.0 pero iré tanteando y pues supongo yo que cuando ya salga la versión definitiva habrá por supuesto vídeo y es que tenemos pendientes desde hace tiempo el hacer una nueva versión de rendimiento de retrobat con mi pc y es que al añadir una tarjeta gráfica 3060 pues he tenido curiosidad de ver cuánto influye en el rendimiento de este sistema de emulación y por supuesto aprovecharé la versión 6.0 cuando salga la versión definitiva para hacer una prueba completa de emulación y la traeremos al canal además de que tenemos pendientes de hacer algunos tutoriales de algunos sistemas pero básicamente en el momento en el que tengamos primero el changelog habrá vídeo informativo y posteriormente pues una prueba completa de emulación además de ir tocando los tutoriales de las plataformas que nos queden por supuesto si hay alguien que no se lo ve aquí tenemos en ajustes de sistema la información relativa y tenemos que estamos en la versión 6.0 sin duda muy impaciente por ver que nos ofrece esta nueva versión de retrobat que últimamente en los últimos meses ha metido el turbo y está sacando actualizaciones prácticamente cada mes o cada dos meses y seguro que traerá un buen pack de novedades que veremos por supuesto en este canal pues poco más espero que este vídeo informativo súper cortito que quería sacar aunque no daba para hacer un vídeo muy largo ya que no puedo facilitar información sensible os haya servido si te ha gustado por favor deja tu me gusta y comparte ya que ese es el mejor regalo para que el canal vaya creciendo si quieres comentar o tienes alguna duda tienes abajo la zona de comentarios y por supuesto si quieres estar en tanto de lo que va viniendo suscríbete y dale a la campanita poco más nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego de la campanita